Amigos, espero les guste este video de los caballos Yara de la isla de Sardín. Gracias. 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 Al día de hoy algunos son usados en las granjas y para montarlos. Recientemente el Instituto Hípico ha cruzado los caballos Yara con caballos árabes para crear el Yara B, es una nueva raza que es adecuada para los deportes secuestres. Gracias por ver el video.